Te olvidaré, te olvidaré por esta cruz que no te miento Vas a sufrir, vas a llorar para que sientas lo que siento Te acordarás, te acordarás de aquellos besos que nos dimos Y volverás a este lugar donde tú y yo nos dimos Y yo sé que te acordarás Y yo sé que te acordarás